¿Cómo le estás pasando? Obtura pre-encendido Obtura pre-encendida Obtura pre-encendido Qué lástima que hoy no vino Azuguita porque hoy nos vamos a enterar de las 12 razones por las cuales las mujeres prefieren a los perros que a los hombres Bueno, y entonces lo único que a mí me queda hacer es invitar aquí a las mujeres, a las muchachas a que entren Vengan muchachas, para orientarnos acerca de esto de por qué las mujeres son mejores que los hombres Digo las mujeres son mejores que los hombres Porque los perros son mejores que los hombres Bueno, podemos hablar de eso también No, 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 eso es otro día ¿Quieren sentarse? Sí, vamos a sentarnos Ok, todo el mundo, sí señor, inmediatamente, muy bien Todos estamos contentos Contentos, sí señor Entonces, rápido, yo quiero a ver quién me da la mejor razón y hacemos una competencia Mira, esa es la primera razón Un perro siempre te va a extrañar cuando una no está Ah, bueno, eso sí Solo eso, los perros no se la pasan repitiendo con cuántas perritas se han apareado Ah, los perros no se confunden de esa forma No, 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 pero los perros siempre, 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 pero siempre se arrepienten cuando hacen ¿Qué pasó? No, que todos los perros están mirando las cámaras, no, no hay problema Dime otra razón, Sara, y... Es que siempre, siempre se arrepienten cuando meten la pata Ah, eso es siempre Y otra razón es que cuando tienes un perro... No, 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 aquí está el perro, aquí está el perro A ver... Cuando tienes un perro, no te la pasas pensando si has podido conseguir un perro mejor Ah, sí Claro Ah, y con los hombres pasan cosas diferentes Sí, no solo eso, los perros no se sienten amenazados por tu inteligencia No, 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 mira, los perros, ok, los perros, es muy fácil que hagan lo que tú quieras Pero espérate un momento, vamos a organizarnos Oye, todas ustedes, miren allá, y yo miro allá Yo vivo todo de las manos, aquí y acá No, allá Pero es que son los perros y los hombres Para que los vean en la casa, tú tienes una razón Yo tengo... La mejor, la mejor, la tengo yo, la tengo yo, la tengo yo Los perros no te critican si subes de peso No, bueno, bueno, bueno No, bueno, bueno No, solo eso, los perros que son lindos no saben que son lindos Bueno, la única enfermedad que te puede contagiar a un perro es la sana Bueno, aunque te puede dar rabia también Pero si te contagia porque no está vacunado Lo mandan a matar y se acaba el problema Bueno, puede ser. Lancelota, ¿tú alguna vez me has mandado a matar a un perro? No, pero yo mandaría a matar a otros. Yo tengo la mejor. ¿Cuál es la mejor? Los perros entienden el significado de la palabra no. ¿De la palabra no? Bueno, y yo tengo la mejor y la última. ¿Cómo es la mejor y la última? Los perros cuando se ponen viejos no te dejan por un dueño más joven. ¡Esa! Ah, pues yo tengo la mejor que esa. ¿Cuál es esa? Los perros sí que no les da vergüenza lamerte la cara en público. Ay, a los hombres sí les da vergüenza lamer la cara en público. Es cierto. Señores, yo creo que nos podemos llevar un aplauso no por los perros ni por los hombres, sino porque esto ha sido la cosa más descoordinada en la historia de este programa. ¡Un aplauso para todos nosotros! Muy bien. Feliz Navidad. La primera vez que nos equivocamos más de 18.542 veces en una sola sección. Está bien. Oye, Paul. ¿Qué pasó? Eso no pasó ni en el primer show, ¿oíste? No, no, no. Esto es una seguidilla que, o sea, que hay que ponerla en el libro de los récords. ¡Me lo dices! O sea, esto, mira, ni que a Cristina le den laxante por una semana se equivoca. Te lo digo. No importa. La cuestión es que no sé si los perros son mejores que Lancelot o no sé cómo era la cosa. Vamos a continuar el programa con Roxana. Ay, yo lo único que puedo agregar es... Si llegaste hasta aquí, aprovecha, suscríbete al canal y mira en la descripción cómo seguirnos por todas las redes sociales.